bueno estamos en un nuevo para el canal yo les voy a enseñar a cómo hacer el book de lo viven estamos acá ahora que estamos tres segundos no más bueno yo les voy a enseñar cómo hacer ese book para ir a esa parte hacer el book para ir a esa isla yo lo sé hoy se los voy a estar enseñando ustedes pero primero vamos a necesitar materiales por eso es que vamos a caer acá cerca de esto tenemos que caer porque ahora van a ver para qué tenemos que caer cerca y no voy a mostrar cómo será el book de lobby en patio de juegos esto para hacer este este book como yo conozco tienen que tener que hay que estar sí o sí en patio de juegos o no en una partida de batalla campal pero no porque ahí no puedes aparecer y acá para subir ahí tienes que aparecer o con materiales y pero igual para hacer este book no se puede porque tiene que reaparecer vamos a necesitar materiales y vamos porque es más fácil subiendo apareciendo aparte este book tienes que reaparecer para hacerlo así que ahora le voy a enseñar si me sale ahora ponemos reaparecer podemos reaparecer nos van a quedar los objetos entonces nos subimos acá miren acá tenemos que construir esto y nos tenemos para me salió mal tenemos que ponernos acá no acá cuando aparece amarillo y ponemos reaparecer y si no sale a ver a ver nos salió si creo que nos salió si chicos nos acaba de salir el bug nos salió el book de lobby como hacer el book de lobby miren ya no aparecemos más en el mapa hicimos el book de lobby hicimos el book de lobby acabamos de hacer el book de lobby chicos este bug que creo que ya bastante sabían cómo hacerlo pero sabían el otro y acá vamos a hacer el book de lobby un tutorial para cómo hacerlo la cuestión es que ahora no se puede salir más de acá no podemos salir porque va a haber una pared invisible que no nos deja ayer vino mi primo y me lo hizo y yo lo subí para mi canal justito allá donde ven están todas esas armas fue en la parte donde hice el casa de sus casas de ayer el casa de sus casas de ayer fue en esa parte que ven ahí vuelta de arma ahí y esta arma tremenda rompimos el camión y cuál es la cuestión que yo les decía que ahora no van a poder ir para allá porque cuando intenten cuando intenten va a haber una pared invisible que no les permite entrar y que cuando estás adentro no te permite salir así que y ahora la única manera es reapareciendo pero así es como se hace el bug porque ahora estamos acá y así es la única manera de hacer el bug y si queremos volver reapareciendo básicamente creo que tampoco va a funcionar porque no porque vamos a salir acá porque vamos a reaparecer encima y no o sea que si quieren hacer este bug tengan en cuenta que después no van a poder salir porque por más que intentemos no podemos ni reapareciendo ni nada no se puede salir de acá una vez que lo haces eso tenerlo en claro así que si lo van a hacer es la única manera cuando apareces acá no puede salir ya así que chicos espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima adiós adiós Gracias por ver el video.